Buenos días, ¿cuáles son tus opiniones acerca del convenio pactado el día de hoy? Estoy muy contento porque el Centro de Investigación Educativa y la CEP Tlaxcala, aparte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pues tienen una gran empresa para llevar a cabo en este momento y yo como investigador del CIE, pues me siento muy contento y pues pensando en los proyectos que vengan a futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, bye.